mar que locuras aprovecha que era la review está en un mal momento y va contra él y creo que está merecido amigo porque después de haber ido contra todos los streamers pues ahora te toca recibir de tu propia medicina no sea entiendo que es normal amigo es normal que bueno si tú eres de los que va contra todos pues cuando tú estés bajo porque siempre cuando hace un vídeo de alguien cuando está abajo no pues también cuando tú lo estés van a ir contra ti y todos todos a los que has dedicado vídeo te van a hacer por así decirlo lo peor lo peor básicamente no dice seguro te has operando en la nariz de tanta uno no 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 esto ya se pasó a ojo esto fue un extreme de si 10 días pero parece que como mar que locuras no es aquí alguien muy 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 visto recién han encontrado el directo tras toda la polémica de dalas y su cripto moneda mar y explota recordándole de cómo se metió con su madre hubo en serio en un momento también mete a lisi diciendo que ella no quieren quedar la sea el padre de sus hijos toda la explosión viene a raíz de una polémica del 2021 que tuvo con dalas y un famoso clip suyo donde insultaba a su madre o que esto no lo sabía no sabía que era la salga se metió con la madre de de martín pero bueno vamos a ver que ha dicho martín en este directo de hace diez días a ver eres un puto no me de mierda eres un puto no me de mierda vale que cuando busque cuando pudiste le empezaste a tirar mierda a mi madre dalas eres un puto timador en lo que eres dalas review es un timador y un puto embustero cuando cogió y pasó lo que pasó con mi clip ideal uno de los que irá que salió ante la 3 y de todo vale cogiste y hablaste y difamaste a mi madre sin saber si puto saber y eres un hipócrita de mierda por eso nadie te quiere juntos que que te quieres que le queremos cosas vale pero vives en andorra vives en andorra y te tienes que esconder para ir a comprar pero porque te ve la cara cualquiera de los que están andorra castino mierda y de la parte porque es un retrasado eres un retrasado yo por eso amigo este vamos apenas un minuto de clip y no quiero escuchar lo restante o sea empieza con todo y guiando que dalas está en andorra entre están andorra no saben otro país para que esté confundido ya pero creo que eso es mentira no creo que lo oculta bueno a ver normal no no creo que alguien quiera saber dónde vive uno pero buf empieza muy fuerte a ver no sé con mar y locuras ahora seguramente abajo 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 es el contexto de lo que pasó con la madre del mar aquí pero bro uff uff está está muy molesto está muy molesto el mar que sano poquito piense que va a hacer para tanto esto si realmente es un explota hay veces que hacemos veis pero aquí sí explota completamente pero escuchemos la verdad sinceramente yo me toco a nadie un problema con cualquier persona voy a intentar arreglarlo por detrás no cojo y la expongo y sigo y sigo difamando 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 que lo que tú haces por eso cuando estás viviendo en andorra hace no sé no sé hace cuánto tiempo me costa de que está viviendo en andorra que tú dices a todo el mundo de que no estás en andorra toma tú estás en andorra viviendo que te ha visto mucha gente bro mucha gente lo ha visto en andorra así que no me toque los cojones eso para empezar que es que le queremos cosas por andorra balas el equipo ya no sale de casa ni a comprar al punto mercadona porque si te ven te parte en la puta boca vale eso para empezar para seguir cuando las no 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 a ver yo personalmente no creo que alguno de los streamers sea capaz de hacer de eso no es que tú crees que es que streamer sería capaz de ir a partirle nadie amigo o sea no no verdad tu cabreado sí pero partirle no sé bro no sabría decirte amigo pero si es una difamación porque no lo demanda no entiendo no o sea podrían tomar alguna acción ahora en breve vamos a recordar que fue lo que dijo porque yo ahora que no me acuerdo que fue lo que dijo de su mamá mi madre como ese que se te llenó la boca diciendo que si un maltratador que no sé qué y llamas a mi madre cateta que si quieres busco los busco los clips y ves como llamas a mi marcateta pero que tienes que tú llamar cateta a una señora siendo tan feo como es bueno ahí está aquí está el clip contexto famoso criptón de marque insulta a su madre que se volvió super viral más o menos por el dos mil diecinueve que hasta salió en la prensa si me acuerdo de eso el momento en el que da las responde a la madre de marque en el dos mil veintiuno javi que te dije sobre intentarte al hogar con gente que tan deje de tan bajo y cubo además de que el tipo maltrató a su propia madre que puedes esperar de un tipo así a ver el clip y 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 bueno youtube es interpretar que esto es algo muy malo okey este es el clip muy polémico también no puf contexto dos cuando talas hablo del famoso crypt de marty y lo llama cico Uff, donde también critica a la madre diciendo que es muy bien, de lo suyo no está Bueno Metiéndose en la vida ajena Y la pregunta es, ¿opiniones? El hijo de P golpea e insulta a su madre, Dalas lo expone, como el enfermo, mal, bueno, ¿qué es? El hijo de P, Dalas se ha metido con mi madre ¿Por qué te puedo decir? Uff, pero si es una discusión que... Que no recordaba, no recordaba Pero, uff, el Marquis F-Crip tampoco es que lo deje bien, ¿eh? Ese Krii... Cuidado, ¿eh? Sí, 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 o sea... Puff A ver, aquí... Aquí no hay ningún santo, ¿eh? Aquí ninguno de los ambos... Ningún bando es un santo aquí, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado A mí me da gracia cuando dicen que Dalas expone a los streamers Pero las formas en las que lo hace no son las correctas, creo yo Así que... Ahí está Llegamos a la parte de 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 la